Música Nosotros hemos tocado la mano derecha con la flauta que es la melodía y ella va a tocar un poquito, total confiante No solo vaya a ver la la lana sino que vaya a ver la banda sonora de Bahiana y en el final se va a ver una coreografía, doble coreografía sobre una teleserie de La Casa de Papel y sobre otra película musical que se llama Humor. Todo esto nos va a llevar la primera media hora de hoy, ¿vale? Espero que disfrutéis. La Casa de Papel 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 La Casa de Papel